Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy hemos visto la mayor humillación en la historia de la Champions League. El City de Pep Guardiola ha aplastado a Real Madrid de Ancelotti. 5-1 en la eliminatoria global, que podría haber sido mucho mayor si no fuera por la actuación de Thibaut Courtois. Definitivamente Pep Guardiola le pintó la cara a Carleto y el City a Real Madrid. Sin embargo, la imagen del partido fue ver a Julián Álvarez hacer lo que no hizo el Linhalen en 180 minutos, que es marcarle un gol al Madrid. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al City acaba de informar que el fichaje de Julián Álvarez por el Barça para la próxima temporada en forma de cesión está prácticamente cerrado. La misma fuente asegura que la araña se incorporará a la disciplina culé el próximo mes de junio para jugar con su amigo y compañero de la selección albiceleste Leo Messi la próxima temporada en el Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.